¡Caballero! Ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar No critiquen si no saben la historia De los buenos rumberos y el tumbador Para guarachar bebamos un tramo La tela a la tumba y el repicador Y una sola voz que sirva de guía Oído boncó El guaguantó de Libero es un ritmo lindo Dulce y melodioso de un rico sabor Hay que concentrar, no disparatemos Esto es guaguantó ¡Qué lindo suena cuando se canta bonito! ¡Ave María Morena, qué bueno está este huirito! ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! El mundo es grande y yo lo veo chiquitito ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! ¡Ah! Tú eres el diablo y yo soy un angelito ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! ¡Jesús María es mi barrio donde se canta bonito! Guaguantó ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! El guaguantó bonito del barrio de Jesús María ¡Oye lo bien! ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! ¡Oca bonito, mi sabroso guaguantó! ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! ¡Oye lo bien chiquitito! ¡Qué bueno está este huirito! ¡Oye qué lindo suena cuando se canta bonito! Guaguantó bonito, guaguantó sabrosito, guaguantó caliente, guaguantó calientito, guaguantó sabroso guaguantó ¡Viva el hogario que no es tuyo ahora! ¡Aguanta! Guaguantó 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 Guaguantó